Noticiero Ciudadano Noticiero Ciudadano Noticiero Ciudadano Al mediodía de este jueves 25 de mayo, en el Parque Arqueológico de Cochasquí, al norte de Quito, se realizó la ceremonia de transmisión del bastón sagrado espiritual de los pueblos originarios al presidente de la República, Lenín Moreno. Como invitado especial para este ritual, estuvo el mandatario de Bolivia, Evo Morales. La unidad había sido tan importante. Con la unidad del pueblo podemos conseguir reparar los daños de 500 años. Con la unidad de hermanas y hermanos podemos recuperar nuestra dignidad y soberanía. El bastón sagrado espiritual es un objeto de profunda importancia simbólica, ya que su entrega es uno de los momentos más significativos de la cosmovisión andina. Seres de palabra, sigamos construyendo el hombre y la mujer de palabra, no el hombre y la mujer del papel, sino de palabra, y que la palabra sea siempre en bien de la población y de todos. Por medio de este báculo, la comunidad confiere poder a sus autoridades, condicionándolas a actuar por el bien común. El presidente de la República, Lenín Moreno, recibió el bastón y agradeció a los pueblos originarios por su apoyo y se comprometió a trabajar conjuntamente con las organizaciones sociales. En esta entrega del bastón de mando, que se lo hace de manera simbólica, que se entrega el poder, que se encarga el poder, no que se regala ni se otorga. Apenas es un encargo que uno tiene que llevar en las manos y el corazón con la conciencia de servirlos, de amarlos, de quererlos, de entenderlos, de sensibilizarse con todo aquello que para ustedes es importante y para nosotros mucho, mucho más todavía. Aquí estamos para decirlos que jamás, jamás los vamos a traicionar, que siempre estaremos junto a ustedes, hombro a hombro, en los momentos malos y en los momentos buenos. Esperamos, esperamos que los momentos buenos sean muchísimo más y el momento en que nos venga algún momento malo, sabemos perfectamente resistirlo con el cariño, con el de nuevo, con el esfuerzo que todos y cada uno de nosotros tenemos y queremos. El Ecuador es plurinacional y su orientación debe ser intercultural. Devolveremos completamente la educación intercultural a sus dueños primigenios, a sus dueños ancestrales, que son ustedes. Ustedes, ustedes van a ser quienes definan qué tipo, qué tipo de orientación educativa van a tener. Las mallas curriculares, no que sean fabricadas, elaboradas por tecnocracia, que inclusive a veces no entiende, no entiende la realidad de nuestros pueblos. Ustedes, ustedes son quienes deben, deben especificar cuál es la malla curricular que corresponde a las necesidades de cada uno de los pueblos y nacionalidades. El bastón sagrado espiritual fue elaborado en raíz de tupial y lleva incrustados símbolos ancestrales como una yira, que fue la primera mujer de la península de Santa Elena, así como una silla de piedra de la cultura Valdivia, la estrella y un colibrí de la cultura quitu, petroglifos de la cultura alta napo y también una iguana y un pelícano en representación de las Islas Galápagos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo un conversatorio con medios internacionales, en el cual se refirió acerca de los ejes de su gobierno y contestó las preguntas de los periodistas. Las personas que hayan estado inmersas en actos de corrupción con la empresa corruptora y corrupta, Odebrecht, no se nos den los nombres, se nos den los nombres. Sí, porque va a ser una pena que queden escondidos algunos, va a ser una pena y cuando me refiero a una pena no me refiero a una pena así sencilla, pues sensibilera, me refiero a una pena profunda. ¿Por qué? Porque los corruptos creen que están protegidos por el tiempo, que están bendecidos por el tiempo y luego vuelven, luego vuelven, convertidos en… Ya cuando pasa la calentura política, vuelven convertidos en financiistas, banqueros, industriales, comerciantes y políticos candidatos. Ya cuando pasa el tiempo, ya cuando la gente olvida, vuelven convertidos en candidatos, vuelven convertidos en políticos a pontificar acerca de lo que hay que hacer con la justicia, con la política, con la economía. Entonces, sanción a todos los corruptos, los de ayer y los de ahora. Con respecto a la ley de comunicación, vamos a respetar la libertad de expresión. No quiero hacer comparaciones, quiero que esa libertad de expresión, quiero que esas leyes, quiero que esas normas hagan que las entidades de control sean orientadoras. No quiero decir educadoras, porque a lo mejor ustedes se me resienten, pero sí orientadoras, orientadoras y no sancionadoras. Hasta allá debe apuntar la libertad de expresión y hasta allá debe apuntar las instituciones que están encargadas del control. Luego de Noticiero Ciudadano, no se pierda la entrevista completa de este primer conversatorio que mantuvo el jefe de Estado con medios internacionales. También queremos comentarles que el presidente Lenín Moreno posesionó oficialmente a sus ministros, secretarios y consejeros, que lo acompañarán durante los próximos cuatro años. Su plan de gobierno tiene especial énfasis en el tema social. Los ministros de Salud, Vivienda, Trabajo y Finanzas nos comentan el enfoque de su gestión. Raúl Clemente Ledesma, ministro de Trabajo. Nos vamos primero a cumplir con la promesa de darle trabajo a los jóvenes. Vamos a trabajar arduamente para generar el número de empleos que el presidente se ha comprometido a entregar, a conceder no solo a los jóvenes, sino a todos los ecuatorianos. Y por supuesto vamos a abrir el diálogo con todas las organizaciones sindicales, con todas las agremiaciones. Vamos a tender puentes para poder conversar y llegar a acuerdos con todos. Verónica Espinosa, ministra de Salud. El reto más grande es consolidar todos estos grandes avances de esta década y hacerlo aún mejor. Sabemos que queda muchísimo por hacer y tenemos que hacerlo. En el caso del sector salud tenemos un gran desafío en términos de la mejora de la calidad, del buen trato. Esa infraestructura requiere más de 600 nuevas obras que todavía están pendientes. Como le digo, hemos avanzado muchísimo, pero nos falta recuperar décadas de olvido del sistema de salud antes de la Revolución Ciudadana y tenemos alrededor de 600 obras planificadas que se irán haciendo progresivamente. María Alejandra Vicuña, ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda. Recordemos que uno de los plenes emblemáticos del gobierno de Lenín Moreno es la misión Casa para Todos, entendiendo el acceso a la vivienda como un derecho fundamental de la gente. y el apoyo desde el Estado, sobre todo, para que ese derecho pueda ejercerse a los más pobres, de los quintiles 1 y 2. Recordemos que hay un compromiso para que 191 mil familias puedan tener ya ese acceso a la vivienda de forma gratuita, de las 325 mil que se ofrecieron en campaña y que tengan la plena seguridad que se cumplirán, porque la palabra de Lenín Moreno se cumple. Creo que también el impulsar la construcción de comunidades del buen vivir es el objetivo, más allá de entregar casas, una nueva visión dentro de todo un contexto integral, de una definición integral de comunidades del buen vivir, que creo que es el objetivo central porque la política pública se centrará siempre en el ser humano. Carlos de la Torre, ministro de Finanzas. El programa económico está totalmente definido, está también aprobado por el presidente Moreno y podríamos adelantar que se basa en los siguientes pilares. Primeramente es el fortalecimiento de la dolarización, que es fundamental para que todo lo demás pueda funcionar adecuadamente. Segundo, tenemos que entender que ya estamos iniciando una siguiente etapa en este proyecto que viene desde hace 10 años y esta es la etapa de la producción, es decir, todos los esfuerzos se van a orientar a impulsar la producción y ahora va a ser el sector privado el motor que va a dinamizar la economía ecuatoriana. Y tercero, los esfuerzos que se van a hacer en este sentido ahora van a basarse fundamentalmente desde la banca de desarrollo, la banca pública. Con esto se va a aliviar presión sobre la caja fiscal. María Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, se reunió con las cancilleres de Colombia y Argentina con el propósito de fortalecer las relaciones externas del país durante el gobierno de Lenín Moreno. Varias han sido las reuniones que la nueva canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa ha mantenido en estos últimos días con delegaciones internacionales con el objetivo de fortalecer las relaciones externas del Ecuador. En el Salón Espejo de la Cancillería recibió la visita de la canciller de Argentina, Susana Malcorra. Luego de la reunión, la titular de la Diplomacia Argentina manifestó la decisión de su gobierno de trabajar en forma conjunta y coordinar para asegurar un camino hacia adelante. Asimismo, la canciller de la República de Colombia, María Ángela Holguín, destacó la relación positiva entre ambos países, necesaria para seguir impulsando el desarrollo en el pueblo ecuatoriano y colombiano. La relación colombio-ecuatoriana, que la verdad para nosotros es inmejorable, es una relación tal vez de las mejores relaciones que tenemos y que mejor que con un país hermano, de los gabinetes binacionales, de los temas que tenemos pendientes en la frontera, de las relaciones entre los ministerios de defensa, de los avances de seguridad, de todo el apoyo que Ecuador nos ha dado en la paz, ahora que es anfitrión de los diálogos de paz con el ELN. Espinosa además se reunió con el vicecanciller de Uruguay, José Luis Cancela, con el propósito de profundizar aún más los lazos políticos, económicos, de cooperación y culturales. La jefa de la diplomacia ecuatoriana tiene más de 20 años de experiencia internacional en temas multilaterales, de integración, seguridad, defensa, derechos humanos, derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, cultura y patrimonio. Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado como embajadora de Ecuador ante Naciones Unidas, ha participado en negociaciones sobre propiedad intelectual y conocimientos tradicionales en la OMC. Su asesoramiento ha sido fundamental en la CAN y su colaboración con la OTCA en temas de dirección estratégica y desarrollo sostenible. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Con esta información nos vamos a un primer corte. Al regresar le contaremos cuáles son las resoluciones que estableció la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Gracias por su sintonía. Le contamos que el expresidente de la República, Rafael Correa, mediante su cuenta de Twitter, informó sobre su estado de salud y confirmó que padece de neumonía. Hola a todos. Les tengo una mala noticia. Hay peligro de que me salve. Ya más seriamente, al menos desde el día sábado me sentía muy mal. Dolor de cabeza, presión alta, escalofríos, fiebre, cansancio extremo. Pese a medicinas, sueros y hasta oxígeno, el 24 ya no podía más. Pensé incluso suspender las actividades. Pero, ¿se imaginan qué hubieran dicho los amigos de la prensa y de la oposición si no asistía al cambio de mando? Además, no podía desairar a Lenín. Después de la ofrenda floral a Sucre, me tuvieron que poner nuevamente oxígeno. Así que, de la asamblea, vine directamente al hospital. Y aquí estoy, con neumonía. Gracias por todas las muestras de preocupación y cariño. Cumpliré la promesa que siempre hice. Dormir todo el día 25. Disfruten el feriado. Y en otro tema, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, extiende por nueve meses el acuerdo de reducción de petróleo. Esto luego de los resultados de los primeros seis meses, que han sido beneficiosos y permitieron una estabilización en el precio del crudo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, acordó en bien extender por nueve meses las reducciones de la producción de petróleo. Este nuevo acuerdo se logra una vez que los ministros delegados de los países miembros revisaron los resultados de los primeros seis meses, que han sido beneficiosos y han permitido una estabilización en el precio del crudo. El acuerdo compromete a los países miembros sostener las reducciones a los mismos niveles de producción acordados en el seno de la organización en noviembre de 2016, lo que significa la reducción de un total de 1,8 millones de barriles por día en el primer semestre de 2017. En el caso de Ecuador, las cifras muestran un cumplimiento del 88% de objetivo de reducción, con una disminución de 23 mil barriles por día. Antes del acuerdo, los precios del petróleo alcanzaron 45 dólares por barril. A partir de noviembre de 2016, el precio se incrementó en casi 10%, llegando a un promedio de 51 dólares coma 31 centavos al 24 de mayo de 2017. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, quien participó de este encuentro y mantuvo reuniones con delegaciones de varios países, aseguró que la OPEP busca equilibrar el inventario de petróleo a niveles del promedio de los últimos cinco años, lo que llevaría a un ajuste de precios más reales y beneficioso para productores y consumidores. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Más de 12 mil damnificados por el terremoto cuentan con viviendas dignas, cumpliendo de esta forma la promesa del Gobierno Nacional de atender a los afectados en forma oportuna y cerrando todos los albergues hasta el 24 de mayo. Gracias a la acción inmediata del Gobierno Nacional para atender a los afectados del terremoto de 16 de abril de 2016, 12 mil 500 damnificados de los 31 albergues oficiales en Manaví y Esmeraldas, dejaron las carpas para habitar en viviendas dignas. Luego de que el Ministerio Coordinador de Seguridad y varias instituciones públicas aportaron para la instalación de los albergues oficiales en tiempo récord, 3 mil 123 familias dispusieron dignamente de todos los servicios básicos. Actualmente el modelo de gestión aplicado en los albergues, administrado por las Fuerzas Armadas, es un referente regional. Hemos tenido momentos muy duros, muy difíciles, pero al llegar aquí al albergue para nosotros ha sido como una bendición de Dios porque aquí tenemos todo, tenemos donde dormir, tenemos comida. Con el cierre de San Isidro, Manaví quedó sin albergues, mientras que en la provincia de Esmeraldas los albergados salieron de Muisne 3, Chamanga 2 y Portete, cumpliendo de esta forma la promesa del Gobierno Nacional de atender a los afectados en forma oportuna y cerrar todos los albergues hasta el pasado 24 de mayo. Ahora que estamos aquí en el albergue yo caí enferma, entonces tenía dos hernias y gracias al presidente me operaron, tengo tres meses, aquí me han atendido con comida, con todo, con remedio, con atención de todas las chicas del MIE que son un amor. Según cada caso, las familias recibieron soluciones a través de viviendas nuevas, bonos de acogida, alimentación y alquiler, además de proyectos de reactivación económica. El primer mandatario, Lenín Moreno, durante la posesión de su gabinete ministerial, decretó que el vicepresidente Jorge Glass de Espinel se encargará de presidir el Consejo Sectorial de la Producción y el proceso de reconstrucción y reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. Si usted aún no conoce Galápagos, no lo dude y hágalo. Este sitio maravilloso fue seleccionado entre los 10 mejores destinos para conocer en verano por National Geographic en un artículo por la redactora de viajes Jody Ettenberg. En un artículo publicado en la revista National Geographic, Galápagos es catalogado como uno de los 10 mejores destinos del mundo para conocer en verano. Este artículo recomienda realizar el viaje a través de un crucero que permite el acceso a lugares más remotos y destaca la importancia del archipiélago para la creación de la teoría de la evolución de Darwin, razones que hacen de este lugar un sitio mágico que toda persona debe conocer. Este reconocimiento se suma al de 2016 por la misma revista, en su artículo titulado Galápagos Submarino, el mundo que Darwin nunca vio. En este se destaca la riqueza natural y la conservación, evidentes en las islas Darwin y Wolf, zona declarada santuario marino, pues alberga la mayor cantidad de biomasa de tiburones en el mundo. Estas islas fueron declaradas santuario marino el 21 de marzo de 2016, mediante decreto ejecutivo número 968, firmado por el expresidente de la República, Rafael Correa. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Así concluimos el segundo bloque informativo y nos vamos a una pausa. Regresamos en un momento con las noticias internacionales. Ahora le invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional. El presidente brasileño Michel Temer ordenó el miércoles el despliegue del ejército en la capital ante una protesta masiva. Los manifestantes causaron destrozos en edificios públicos y provocaron incendios en medio de una creciente crisis política que amenaza el mandato de Temer. El señor presidente de la República quiere resaltar que es inaceptable la revuelta, que es inaceptable el descontrol, y que no permitirá que actos como estos vengan a turbar un proceso que se desenvuelve de forma democrática y con respeto a las instituciones. El gobierno dijo que algunos manifestantes pusieron en riesgo la vida de empleados públicos al atacar con piedras y palos varios ministerios, mientras la policía lanzaba gases lacrimógenos y bombas de ruido contra la multitud. Hubo provocación, pero en primer lugar teníamos un acuerdo con la coordinación de las fuerzas de seguridad de que podríamos llegar a donde están colocadas las rejas. Solo que las fuerzas no permitieron que llegáramos hasta el punto acordado. El despliegue de 1.500 militares tendrá vigencia hasta el 31 de mayo. La manifestación convocada por la izquierda y los sindicatos congregó entre 35.000 y 100.000 personas que pedían elecciones directas y el retiro de los proyectos de reforma de las jubilaciones y de flexibilización de la legislación laboral. Hay reportes de varios lesionados y la policía confirmó que al menos uno de ellos presentaba heridas de bala. La OTAN inaugurará simbólicamente su nuevo edificio este jueves en la breve cumbre que acogerá para dar la bienvenida al presidente estadounidense. Los dos temas que debatirán serán el papel de la OTAN en la lucha antiterrorista y cómo cumplir con el aumento del gasto en defensa. Los terroristas han golpeado otra vez esta semana en Manchester. Fue un ataque brutal dirigido deliberadamente contra niños, adolescentes y sus familias. Es por eso que uno de los dos temas principales que trataremos mañana es cómo la OTAN puede intensificar sus esfuerzos para contribuir en la lucha antiterrorista. El presidente estadounidense ha pedido en varias ocasiones a la OTAN a la que calificó de obsoleta que se implique más en la lucha antiterrorista y a los países europeos que gasten más en defensa. La jefa de la diplomacia europea habló este miércoles sobre la importancia de la seguridad. Una UE más fuerte en materia de seguridad y defensa hace una OTAN más fuerte y una OTAN más fuerte es clave para la seguridad europea y estadounidense. Estados Unidos contempla ampliar un 40% el gasto para presencia militar estadounidense en Europa después de haber estado unos años centrado en el Pacífico. La relación empezó a cambiar ya con Obama, con el cambio de la estrategia estadounidense de centrarse en el Pacífico. Y este vacío de poder que dejó Estados Unidos es lo que dio la posibilidad a Rusia de invadir Crimea y de la desestabilización de Oriente Medio y el norte de África. Trump está acelerando esta tendencia que pone más presión a los europeos para lidiar con estos problemas vecinos y para llenar el vacío de poder que dejaron los estadounidenses. El ejército filipino, fuertemente armado y equipado con helicópteros y blindados, trata aún de acabar con los yihadistas que han sembrado el terror en la ciudad de Marawi, en la sureña región de Mindanao. Según la agencia AFP, se siguen oyendo ráfagas de armas automáticas en la localidad, en la que los combatientes del grupo Maute, bajo la bandera del Daesh, se han hecho fuertes y mantienen secuestrados a un sacerdote y varios feligreses católicos. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha prometido que aplicará con dureza la ley marcial que ha decretado para la región de Mindanao, pero amenaza con extender a todo el país. Entre tanto, miles de familias de Marawi han huido o han sido evacuadas a otras localidades próximas. El martes, un centenar de yihadistas desembarcaron en esta ciudad de unos 200.000 habitantes. Prendieron fuego a un colegio, una cárcel y una iglesia. También tomaron el ayuntamiento y un hospital, hasta que el ejército logró revertir la situación. Cinco soldados, un policía y al menos 13 miembros del grupo Maute murieron en los combates. La ciudad permanece tomada por las fuerzas armadas que han establecido numerosos puestos de control. La Guardia Costera Italiana y la Operación Europea Sofía difundieron imágenes de un rescate de migrantes en el Mediterráneo, el miércoles cerca de las costas de Libia. Decenas de migrantes, entre ellas niños, murieron ahogados al caer de un barco de madera que llevaba entre 500 y 700 personas asesinadas. Cuando los equipos de rescate comenzaron a repartir chalecos salvavidas, una parte de quienes iban en cubierta cayó al agua. Los guardacostas italianos, que coordinan las operaciones de rescate en la zona, mencionaron que hubo 34 cadáveres. Este drama se suma a los que han provocado al menos 1.254 muertos o desaparecidos en el Mediterráneo Central, de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones. ONGs han denunciado en tanto la intervención de los guardacostas libios, a los que la Unión Europea está formando y equipando para intentar limitar el flujo de migrantes. Más de 50.000 personas han desembarcado en Italia este año. Aquí concluimos con la agenda informativa de este jueves 25 de mayo. Yo me despido deseándole un excelente y feliz feriado. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!